Hey amigos, ¿cómo están señoras y señores? Mañana llega el estreno de Boom Bunger, finalmente este nuevo Super Sentai y te quiero invitar mañana a las 21 horas Argentina en Nick News Ok en Twitch vamos a estar esperando juntos el estreno lo vamos a ver en japonés, obviamente no vamos a entender ni medio pero vamos a esperar el estreno todos juntos ahí en Nick News Ok en Twitch y te voy a mostrar imágenes de este capítulo pareciera ser que son imágenes de este primer capítulo no sabemos por ahí si es de capítulos de más adelante pero pareciera que es el primer capítulo vemos una persona casándose vemos acá medio como... espero este no sea el novio porque tiene un look bastante raro y acá vemos al Red Ranger frenando este casamiento no sabemos por qué, ya nos vamos a enterar en este caso vemos al Blue Ranger y a la Pink Ranger ya con sus Morphers ya veremos de qué manera ellos se van a transformar estamos todos muy expectantes de saber cómo va a ser la secuencia de Morphosis y cómo se va a dar este episodio vemos el auto este deportivo ahí atrás del Red Ranger lo más probable es que en este primer episodio no conozcamos a lo que es el Blue y al Orange Ranger Blue perdón, no al Black y Orange Ranger lo más probable es que los veamos un poquitito más adelante vemos también en posición de Morphosis al Red Ranger me gusta de todas maneras que el Morphers no sea una cosa tan gigante toda una cosa así como por ejemplo el de Q-Ranger que a mí particularmente no me gusta porque me parece demasiado juguete acá obviamente estamos hablando de un recontra juguetazo también pero es un poco más sutil porque es más pequeño entonces ven, no ocupa tanto no es una cosa gigante ahí vemos a la Pink Ranger nuevamente en esta posición parecieran ser entonces imágenes de lo que sería este primer episodio aquí vemos al gatito este que no me acuerdo el nombre a la gatita esta que no me acuerdo el nombre y acá por supuesto una actuación exagerada de nuestra Pink Ranger que es la que nos asegura que nos va a hacer reír maldita sea y aquí vemos al Red Ranger ya también podemos observar entonces el Morphers en su mano como dije me gusta que no ocupe tantísimo espacio aquí vemos como un autito con rueditas bueno vemos la rueda mayor que son estos cascos a los cuales hay que acostumbrarse detesto la parte de atrás ustedes ya lo saben y acá me mata que sea como un seatbelt un cinturón de seguridad directamente y acá hay un conito porque yo te describo todo lo que veo que facha por favor eh fachero fachero el nuevo Red Ranger me gusta como está vestido digamos por ahí sí critiqué un poco de medio llamativo a la camisa pero está bien es un look que si lo miras por completo los colores combinan eso está muy bueno tiene altas llantas, altas zapatillas está bien eh y la verdad que es bastante bastante fachero este Red Ranger que lo vemos acá ven esto que digo es como que es llamativa es llamativa la camisa pero nada que se yo la chaqueta es mucha información junta pero a la vez está bien porque es un show televisivo y vuelvo a repetir este tiene un buen look y ahí la tenemos a ella que está como están como muy averigadas es como raro el look de estar muy averigada arriba y abajo muy en pelotas ¿no? como rara la mezcla pero nada me gusta me gusta bastante me gusta bastante como se está viendo como está luciendo así que señoras y señores mañana los espero entonces anótense 21 horas Argentina fíjense a que horario sería en su país cuando en Argentina es las 21 horas porque ahí va a faltar 30 minutitos nada más de espera para que el episodio salga al aire en Japón porque en Japón ya va a ser 3 de marzo mientras acá es 2 así que mientras sean las 9, 9 y media en Japón nosotros vamos a estar acá en Argentina y bueno cualquier otra parte del mundo en el cual me estés viendo vamos a estar esperando juntos el estreno de Boom Bunger para ver todas esas cositas en vivo así que los invito a acompañarme en esta hermosa aventura y ya sé que hace rato que les tengo que contar una noticia y dije en febrero se las cuento y estamos en marzo prometo que este mes se los voy a contar chicos este es el mes que les cuento una gran noticia chau me voy suscríbanse activen campanita y nos vemos mañana mañana a las 9 o 5 minutos antes de las 9 tipo 8.55 voy a subir otro video para alertarlos de que tienen que entrar a Twitch en NickNewsOp NickNewsOK amigos chau